Compro boletos de vuelta A una ciudad que desnudo Donde mora de adoquines Donde duelen los alugos Muecas, quiños entre piernas Los grosalus sin condón Comercio de soledades Marginales.com Unos versos estampados En ranuras, en ladrillos Un perro, un hombre, una cruz Un señor que vende anillos Y de regreso a los techos De jovistas y granizos De boca a fe entre los niños Pago un beso y me bautizo En un artigre de nombres En un retiro sin juicios En una fiesta de pobres En un camino sin juicios Música Y de regreso a los techos De jovistas y granizos De boca a fe entre los niños Pago un beso y me bautizo En un artigre de nombres En un retiro sin juicios En una fiesta de pobres En un camino sin quicio Música Música Cuecas, quiños entre piernas Rostro salud sin condón Comercio de soledades Marginales.com Y de regreso a los techos De jovistas y granizos De boca a fe entre los niños Pago un beso y me bautizo En un artigre de nombres En un retiro sin juicios En un retiro sin juicios En una fiesta de pobres En un artigre de nombres En un retiro sin juicios De jovistas y granizos De boca a fe entre los niños Pago un beso y me bautizo En un artigre de nombres En un retiro sin juicios En una fiesta de pobres En un camino sin juicios En un artigre de nombres En un artigre de nombres En un artigre de nombres